Bueno, continuamos en la grabación de los acústicos del Cusco. Marquitos Carol, que vino desde Santiago del Estero. Gracias a la gente que sigue ahí, a la gente de los Núñez, a la gente de Santiago del Estero especialmente, a los chicos que están haciendo todo el aguante. Bienvenidos, chicos. Sangre santiagueña, tucumanos también. Muy bien ahí, gracias ahí a los tucumanos. Saluditos para todos. Vamos a escuchar Boracha. Hermosa Boracha. Arrancamos. ¡Hechizo Guarachero! ¡Gracias! Arrancamos. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Ella es mi amor, la que comparte mis alegrías y mi pasión. Y aquí en la noche solo duermen si estoy yo. Ella es mi vida, ella es mi amor, la que llena de alegrías a mi corazón. Le debo hoy, lo más sagrado de mi amor, le doy gracias a la vida y le doy gracias a Dios, que me la cuide porque yo, la hago con locura, ese es mi amor. Yo viviré. Yo viviré. Yo viviré. La tono de la vida. Yo viviré. ¡Ale amigo! ¡Enrique Paz! ¡Enrique Paz! ¡Oh, oh, oh, oh! Me desierto con el alma hecha pedazos Me desierto sin querer decir adiós Me desierto para no sentir tus pasos Me desierto para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti ¿Y ahora qué te vas? ¡Llévate mi vida entera! No sé a dónde irán Pero siento que tienes que partir Y ahora qué te vas Recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelva a andar Prometo no olvidarme de ti ¡Vuelvo! No olvidarme de ti ¡Vuelvo! 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 ¡Vuelva! ¡A toda baracha y toda baracha! ¡A la cara bella, hermano! ¡No me quiso! ¡No me quiso! ¡No me quiso olvidar mi corazón! ¡Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé! ¡La atendé por conquistar nuestra ilusión! ¡Y perdí su rostro! ¡Y ahora sé que es ella! ¡Y todo lo que yo buscaba! ¡Y ahora estoy aquí! ¡Juntando a la recuerdo ya no está! ¡Se fue! ¡Tal vez si usted la ha visto, dígale! ¡Que yo siempre la adoré! ¡Y que nunca la olvide! ¡Que mi vida es un desierto y muero yo de sed! ¡Y dígale también! ¡Que solo justo ahí te vuelvo a respirar! ¡De brillo en la estrella y en la canzón! ¡Me calienta y estoy muy solo aquí! ¡Ya no te vuelvo a respirar! ¡Por favor, por favor, dígale un pie! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Que llegue a la fiesta! ¡Que siga la fiesta vos! ¡Toca la banda de la chica! ¡Buena chera vos! ¡A ver si se evita para todos los tomadores! ¡Los changos de los orgullos presentes esta noche! ¡Tu cariño se me va, se me va como el agua entre los dedos! ¡Y no lo puedo evitar! ¡A pensar que desde que ya yo me muero! ¡Era dueño de tu amor! ¡Es mi culpa ese dolor! ¡No me grites ese amor! ¡Que conozco mi error! ¡Se me parte el corazón! ¡Si en tu amor no viviré! ¡Y por siempre lloraré! ¡No importa cuánto lo querés! ¡Tu sonrisa se me va! ¡Ya no está! ¡A mi trato de buscarla! ¡Y no lo puedo evitar! ¡A pensar que desde que ya yo me muero! ¡Era el dueño de tu amor! ¡Es mi culpa ese dolor! ¡No me grites ese amor! ¡Que conozco mi error! ¡Se me falta el corazón! ¡Se me falta el corazón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Si en tu amor no viviré! ¡Y por siempre lloraré! ¡Y por siempre lloraré! ¡Y por siempre lloraré! ¡Revolvando otro querer! ¡Tu cariño se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Como el agua entre los pelos! ¡Era el dueño de tu amor! ¡Era el dueño de tu amor! ¡Era el dueño de tu amor! ¡Y no lo puedo evitar! ¡Sí! ¡No me lo puedo evitar! No amas, adiós, porque un mentido no seré, y doré por ti, toda mi vida te entregué, amor, te quise como perrofiel. No amas, adiós, porque yo tengo dignidad, no quiero más que una caricia reclamar, tal vez, que ya me valorarás. No, tengo la espalda y digo no, aunque me mueras sin tu amor, porque me duele muy adentro tus mentiras. No, aunque mi alma diga así, tengo derecho a ser feliz, aunque mi miedo olvida, grito tus caricias. ¡En el barrio! ¡En el barrio! Que sigan, que sigan, sigan, a la pieza nomás, al estilo de hechizo morajero nomás. ¡Seguimos enganchando, Lucita nomás! ¡Porque se viene esta estrellita, mía! ¡Estrrellita! Para todos las madres creyentes, de noche nomás Toque, toque, toque Arriba Santiago, le espero para mí, mi señor Quiero pedirte tranquila, te lo beses a mi madre Quiero pedirte la quiero Quiero pedirte también a las trajes de todos los días Mi padre currón Quiero pedirte en los pasos, su dios navidad Y también su consejo De cuando regreso a mi casa, la encuentro vacía Tanto el frío acá adentro Mi parada me faltó, y ahora me faltas tú Yo te pido un perlón, todos los errores contenidos en mi vida Y ahora que ya no estás, ya nada será igual Yo te pido un poco más, pero un nivel de camino día a día Bueno, bueno Día a día, expresita mía Y si, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos complaciendo el ritmo y el ritmo más Al estilo de hechizo graciado para todos los amigos presentes esta noche Toque la banda Y si viene seguro acá Para mí va Donnie ¡Vame, vale! Si me pegaron dos de mandolía Y jamás pensé que me enamoraría Algum día Se echó a morirme porque no llegaba Nunca llegó, nunca El amor quisiera lo que siempre esperaba Y deseaba Pero llegaste tú de repente y tan sencilla Cambiaste por completo todo el mundo de mi vida Y llegó el amor Como en una casa Arrasando con todo a su palo Se llevó mis venas y fracasos Y llegó el amor Muchacha Otra quise tú No te vayas nunca de mi lado Porque así mi vida Soy enamorado 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 A todos los amigos Luisito A todos Para toda la familia de los músicos Así es Mario También para las chicas de Gañuela Seguidoras Para toda la familia nuestra también De todos los chicos La verdad muchísimas gracias Buenas Para la amiga ahí Aldana y Karen Cisneros No? No lo vamos a olvidar ahí Si no lo van a hacer cagar hijo de nuevo Chango No lo van a hacer cagar el latín paletero Si no Manzana dijo Para la familia Galván y la familia Ortiz también que me dice el tuco acá Y el amigo Pito Perdón la familia de los músicos Nuestra querida familia Gracias Así que seguimos Para el negro Corbalá que está ahí amigo Aguante los nuñes che Aguante los nuñes Para vos Negrito Una y mil veces amor Vivo de chumbia nomás Al estilo de Jesús La venida Si No me dice De acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío por aquello que un día fue mío, y hoy no es así. Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama, y algo mío por dentro se derrama solo por ti. Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí, pero tengo una gran ilusión, que la escuche y vuelvas a mí. Una y mil veces cantaré, aunque me diera lejos, y donde quiera me dulce, escuchará tu corazón. Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor, mi vida estoy seguro que, escuchará tu corazón. ¡Soy! 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 ¡Sí! ¡Porque Santi nunca, ese marinero del amor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amor! Toque, 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 Santi Enrique Paz, sonido Entre rejas, prisionero, marinero del dolor Reconero de tus sueños y mendigo de tu amor La misión es olvidarte y poner junto a mirar Quiero ser un mundo aparte por amor y nada más Amor, amor, que dolor Amarte así fue mi error Amor, amor, que dolor Si te digo adiós, será mucho mejor Y seguimos, seguimos, seguimos Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer ¡Bien! ¡Vamos, Javi! ¡Y respeto, señor Vidal! ¡Ven, amor! ¡Esto es difícil! ¡Otra vez! ¡Y respeto, señor Vidal! ¡Esto es lindo! se sabe querer, quiero llorar, dime la cosa que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a cumplir, pero recuerda, anda bien perfecto, y tú lo verás, cada es mi cosa, mejor es pensar, pero un cariño sincero jamás, vete olvidando, me lo doy dejas, y que cambiarás, con la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Y seguimos, y seguimos enganchando Luisito, porque vamos a dedicar este tema, para la familia Galván, del kilómetro 28, con mucho cariño y respeto, se viene mi triste confesión, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Querido amigo, me confieso íntimamente, y ya no puedo soportar ese dolor, y por matar todas las penas de mi vida, entro vencido a la tortura del alcohol, que es imposible soportar esta condena, que es un calvario que no puedo evitar, que sentimiento me traiciona cada instante, maldita pena que no se lo elabora. Es un hermano, se me fuella de este mundo, que es cruel destino, me ha pegado sin piedad, es muy difícil, de su ausencia resignarse, por eso vivo, es un bendigo en soledad. Es un hermano, se me fuella de este mundo, que es cruel destino, me ha pegado sin piedad, es muy difícil, de su ausencia resignarse, por eso vivo, es un bendigo en soledad. La gente de Pozondo, la gente de nuestro querido Pueblito Cachico, y la gente de Mejín. ¿Qué hacemos, Jusco? Eh, le damos nomás. La gente de La Ferrera es presente, che. Eh, gracias, gracias. A los amigos, todos los amigos presentes de esta noche. No vamos a bailar tampoco, mandarle saluditos a nuestro amigo de Santiago, de la gente del Churqui, a mi amigo Ramón Navarro ahí. Está bien, ahí le mandamos saludos, la gente del Churqui. Y bueno, Luisito, vamos a seguir al estilo de Hechizo Baranchero. ¡Porque Santi, para toda la gente de González Catán, tócase! ¡Arriba la cumbia! ¡A los amigos de Tucumán, con mucho cariño! ¡Qué parte de Javi Galván! ¡Arriba, va, 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 va! ¡Van a ser nuestros amigos, colegas, también! ¡Eso es Santiago y Buenos Aires! Voy a sufrir de amor Yo te amo a ti Sin ti, amor No sé Voy a sufrir de amor Yo te amo a ti Sin ti, amor No sé Y seguimos, y seguimos Haciendo el ritmo de cumbia nomás Al estilo de hechizo Porque un amor cuando se va Deja tantas heridas en el alma Para más grande Recordando siempre Al más grande Al señor Jorge Vélez Sí ¡A seguirme nomás! ¡Júper, júper, júper! ¡Sí, señor! Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda Y se llama soledad Como sufrir un corazón Cuando un amor se va O piensa si es mejor Olvidar o recordar Ahora recién lo que es Y como sufrir un día Se fue, se fue No se ha de llorar 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 Solo se que lloraré Y seguimos, seguimos Porque se viene para vos amor mío Mierde Yo soy yo, los amigos de él Que pueden estar a tu lado a buscar Que van a tu casa a tomarte y no besas Y a mí la tristeza va matándome Y yo que hoy te pueden contigo hablar Y se los decido cuando los besas Y yo sin embargo me atrevo a gritarlo Que toda una parcha es que tú no lo amas Mierde Cuando se ríe el pendejo para comprasernos Y si no abraza cuando la gale se tiene tanto tiempo Que toco cuenta que dentro de tu mano otros son de hielo Mierde Porque mirarte pone con tu sangre un río de fuego Y yo lo tomo y te baño de tarde en triste cuello Y tu marido que siempre te sirve Y dale Y dale Y dale Y dale Compré una flor para regalarte Un besito de amor y cuanto te amaba Anoche te vi la casualidad Y tu me engañabas con mi buen amigo Te di lo mejor y lo mejor de mi Por eso mi amor dame una razón Confiaba en mi y en otro amor Y ahora que será de mi Bueno Se ha besado en el cante Enséñame a olvidarte Como antes me enseñaste a creerte Se ha besado en el cante Enséñame a olvidarte Como antes me enseñaste a creerte Y seguimos, y seguimos con la siente nomás para los amigos presentes ¡Santi toca! Para Vivo Cusco ¡Como te extraño amor! ¡Va! ¡Va! ¡Arriba! ¡Santi toca! 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 amarte la verdad, pero de ti importa mucho nada más, cuando te vi muy solita cuando andás, tu te reías, me pasó de mi ruida, mi corazón es un viejo de soledad, porque tu amor no es como paz se da, yo voy buscando la venganza nada más, para decirte como se tiene que amar, voy a enseñarte que fue una suelda, cuando te deje muy solita junto al mar, me traes una ciudad que la cierra con mi vida, y hoy la beca ya, al ritmo de lograr. Sí, y seguimos, y seguimos con placentos ritmos de cumbia nomás, para todo el público presente esta noche nomás, al estilo de chizo bonachero, y seguimos nuchito, porque se viene a ese A ese que camina a tu lado, y que se ve enamorado, lo quiero compadecer. A ese que tu trampa ha caído, y que también ha querido, con un poco de tu amor, que no sabe como eres tú, que siempre juega en contracción, a que te estás el perfecto de la mentira. A ese que no espera muchas noches que te placeres, y que no sabe que en la vida hay mujeres, que en la encima ni que engañan como tú. A ese que a tu lado solo es un pobre diablo, y que no puede ir a la venta a mi de las cosas, que ahora sin querer ni poder. ¡Buenos! ¡Eh! 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 ¡Eh amigos de Núñez también a pasear ahí a visitar y a tomar algo, algún tinto vamos a tomar un poco de veneno dijo no, ahí estamos hermanito vamos a dedicar este tema que es de unos grandes amigos míos Sebastián Marrilo Nuevo y Miguel González este tema es dedicado para ellos y es así anoche agarré mi teléfono y te mandé un desastre quería saber cómo estaba quería saludarte para vos pita hijo mío ya no me tienes guardado con tus contactos porque soy un hombre cansado y que de mí tú te enamoraste yo no lo sabía siempre me tuve como amiga me pido perdón me juro por Dios que no lo sabía ¿por qué? me dice que la verdad te mandé un desastre que te mandé un desastre solamente yo te escribí para saludarte ¿por qué? me dice que no te llame más a mí me levanté un desastre que te mandé un desastre solamente yo te escribí para saludarte para saludarte ¡oh! ¡aseguí, aseguí, aseguí mi mamá! ¡sí! ¡también, todos los aboranches! ¡también, todos los aboranches! ¡amiguitos aboranches! ¡amiguitos aboranches! ¡amiguitos aboranches! ¡amiguitos aboranches! me agarré mi teléfono y llamé a tu mensaje quería saber cómo estaba querer saludarte ya no me tienes guardado de tus contactos porque soy un hombre casado y que de mí tú te enamoraste yo no lo sabía Siempre te conté como amiga Te pido perdón, te juro por Dios Que no lo sabía Porque me dicen que no te llame más Y que te mande un mensaje Que se va a quedar mi mujer Si ganes de yo te escribí Para saludarte Porque me dicen que no te llame más Y que te mande un mensaje Que se va a quedar mi mujer Si ganes de yo te escribí Para saludarte ¡Llevas a los dos! ¡Sí! 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 ¡Y seguimos! Con este tema nos vamos Gracias amigo Pusco Enrique Negrito Corbalán, hermano Un abrazo adelante A todos los changos de ahí por ahí Este temita quiero dedicar A unos primos Para el vacilón santiagueño de Pozoto Se viene Y para vos más ella Dime ¡Llevas a los dos! ¡Hey! ¡Tocí, chorbija! ¡Tocí, chorbija! ¡Ey! ¡Entretanto You! ¡Y dime! ¡Como una paloma que darás! Alzarás tus alas y a los cuatro vientos Y un novo lunes no volará Dime Si alguien de este mundo te dará Lo que yo te he dado, lo que te he gritado Nadie, nadie te dará Y volarás, volarás, volarás Sufrirás, sufrirás, sufrirás Llorarás, llorarás, pagarás Por tu error Y volarás, volarás, volarás Sufrirás, sufrirás, sufrirás Llorarás, llorarás, pagarás Por tu error Por tu error ¡Eh! ¡Los vamos, los vamos! Gracias a todos, amigos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Eh! ¡Palo! ¡Eh! 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 Gracias.